Puedo morir en paz, puedo terminar mi vida en este momento. Otra vez, empezar el programa hablando de la muerte, güey. Pero espérame, ¿no? De la muerte chiquita casi, casi ahorita. Ah, del orgasmo. Casi. ¡Orgasmo! Fue entre una cosa orgásmica, religiosa, placenterísima. Me quedé anonadado, acabo de estrujar, abrazar a Marta de Baile. A quien tuve que ir a rendirle pleitesía en estos momentos porque estamos en la cabina. El día de hoy vinimos a la estación, cosa que no hacemos muy seguido. Sí, estamos físicamente en la cabina de los 40 y de W Radio y de todo lo demás. Por cierto, al rato vamos a hacer un live. Vamos a abrir las cámaras de video. ¿Ya estamos? ¿Ya está el live? Ahí está el live. ¿En dónde nos pueden ver, nuevo? No, dice este güey, este millennial que tengo enfrente, que no sé cómo se llama, que no, que todavía no estamos. Estamos en el Facebook de los 40 México, muchachos. Facebook de los 40 México, si nos quieren ver. Ah, sí estamos. Si quieren ver la crueldad de los años sobre el cuerpo humano, si quieren ver la decrepitud, si quieren ver el paso. Cómo se nos cuelgan las carnes, cómo estamos cada día más viejos, arrugados y pelones. La degradación celular. Pero tú ya no podrías estar más pelón. Sí, podría rasurarme. Las cejas. Pero no, lo hago. Yo sí. La verdad. Sí, bueno, lo sabemos todos. Es que sé que te gusta, por eso lo hago. Lo has dicho en tantas ocasiones. Bueno, pero el asunto es que estamos aquí. Este es más bonito, güey. Fíjate que yo alguna vez lo intenté y se me enterraron pelos. Mis testículos son súper bellos. ¿Sí? No, 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 ya no velludos, ahora solo son bellos, estéticos. Yo lo único, mira, mira quién llegó. Mira quién llegó, no puede ser. No lo puedo creer. Sigue la experiencia. Me tengo de pie, ¿qué es? Cuasi orgásmica. Ven tantito, ven, 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 ven. Entra. Nos ponemos de pie en estos momentos. Sí. Unos, unos simples plebeyos que somos. ¡Tantararán! Entra en este momento haciendo un desplante de elegancia, estilo y sensualidad. ¡Marta de baile! A ver, Marta, ven, ven este micrófono. A ver los micrófonos, chica, ¿cómo puede ser? A ver, toma este. Les vine a dar leche materna, if you know what I mean. No saben ustedes, bueno, ya saben ustedes cómo se ve Marta de baile. Lo digo, lo digo, porque ustedes dos, para mí, son como unos hijos. Yo los vi crecer, yo los he nutrido de cerca y de lejos. ¿Me puedes hacer un favor? Es nuestra gran líder. Un favor nada más, y yo sé que esto puede sonar extraño. ¿Me puedes decir Rómulo a mí y a él, Remo? La loba que nos amamantó de bebés. ¿Podrías, por favor? Rómulo, Remo, vengan a comer. ¡Oh, sí, oh, sí! ¿Cómo estás, Marta de baile? Qué tontas son, las amo. Siéntate dos segundos. Gracias, nosotros a ti también. Qué difícil. Mira, no se deja, no se sienta. Tengo que ir a trabajar. Ya sé, estás al aire, nosotros también, pero es tan raro tener el privilegio de recibirte aquí. En nuestra humilde cabina. Creo que nunca me han invitado a la corneta. ¿Hay alguna razón específica? Te hemos invitado 200 mil veces. Nos sentimos intimidados, Marta. ¿Quién es el productor de la corneta? El nuevo. El nuevo, el nuevo, ahí está, mirálo. Ese güey. Mejor productor de Radio El Planeta. Que lleva aquí 38 años. Es nuevecito. El nuevo hay que darle unos chelines para que lo convoquen a uno. Porque yo creo que nosotros tres juntos daríamos un gran programa. Sin duda. Estaría cargado de alegrías. Un espectaculazo. Podríamos aprender tanto de verte en acción. Oye, ¿por qué veo un bag con unos como melones? Fíjate, lo mismo vemos nosotros. ¿No? Y con unos duraznos. Estás con muy eróticos, sensuales. Creo que son berenjenas. Son berenjenas. Bueno, un día, ¿me pueden invitar? Claro, el día que quieras. Ya. Sí, hagamos la corneta juntos. La próxima vez que yo venga en vivo a México, porque no me pierdo la experiencia de estar en tu presencia física. No, bueno, te voy a decir una cosa, ¿eh? Escucha, Eduardo. Estoy escuchando. No sé qué te da Chicago. Ah. Que no te puedo dar yo. Oh. Diga mi nombre. Los quiero. Los quiero. Gracias, Marta de Baile. Un placer recibirte hoy aquí. Aparte se paran. ¿Cómo son payasos? Los ponemos de pie. Nuevo, convócame. Así me educó mi mamá. Convócame. ¿Cómo no pararnos? Si llega una dama a la mesa, me tengo que poner de pie y si se va también. Cuando se paran y dicen esas cosas. No. Nada más porque soy bien tonta. Son un horror. Si algo no tiene, es que ser tonta. Gracias, Marta de Baile. Gracias, líder. Gran líder. La única autoridad que reconocemos en este mundo, en este planeta, se acaba de salir de la casa. Sí, o sea, revilla qué. Revilla qué. Marta. Bueno, pues ahí tienen. Ah, qué bonito es venir a la cabina de Aves. Aves, tienes un canto. Qué bueno que estamos aquí. Oye, me mató, güey. ¿Qué tiene? ¿Qué te da Chicago? Que no te doy yo. Qué barbaridad, güey. Sí, ya. Qué bruto. A ver, yo ni he leído las noticias. No sabemos ni qué vamos a hacer, pero aquí estamos muy felices. Ajá. En el Facebook Live de los 40 también, si nos quieren ver la jeta. Exacto. Como nos la ven aquí cada quincena. ¿Ya se fue Revilla? Ya. Es que es nuestro nuevo jefe. Revilla es nuestro jefe, sí. Hay que hacerlo con cuidado. Ahí está afuera, no digas nada. Y está lleno de dichos, ¿no? Sí, como buen español tiene... El otro día que me gusta cenar con Elsa 21, que me dice mucha gracia. Ese tío trabaja menos que el sastre de Tarzán. Ahí está el mismo cajón con más bruto que un portazo. Más triste que bailar con una hermana. Tiene cocodrilos en la bolsa, tío, que no saca el dinero, pero ni como amago. Y cosas de esas. Bueno, ¿y cómo has estado, José? ¿Cómo va tu barriga? ¿Ya te sientes bien? Fíjate que todavía tengo, y justo ahorita que lo dijiste, me dio un último como estertor. ¿No será por la visita de Marta? No, eso fue en otro lado. ¿Se te aflojaron las rodillas? En otro lado fue la pulsión, vamos a decirle así. Pero la verdad es que sí, me siento un poco mejor, muchas gracias. Oye, ¿y pasó lo que dijiste con el bismuto de no sé qué que tiene el peptobismol? Obraste negro como tu conciencia. Lo que me dijiste, porque si no me hubiera súper asustado. No sé si ustedes acostumbren tomar esa medicina, pero el resultado al otro día es terrorífico. Es una piedra negra. No sé piedra, pero... Ah, no, todavía no llegó a piedra. Lo que yo vi es y dije, ¡guárale! Negro, negro, negro. Me estaré muriendo. ¿Sabes qué produce el mismo efecto? La stout, la cerveza Guinness, la que es como un chocomilk, pero que no sabe a chocomilk, sino a cerveza, alcohol y a malta, delicioso. Otra cosa que asusta son los betabeles. Irina rojo. No, y también todo. Y también, sí, todo rojo. Sí, todo rojo. Entonces dices, ¡ah, cáncer! Sí, a mí me ha pasado también. ¡Cáncer! ¿Qué es esto? No, cáncer. Ah, no, que me eché una ensalada de betabel, un vampiro. Y ya, y no pasa absolutamente nada. Bueno, dejemos esas cochinadas, porque este no es un programa ordinario. Este es un programa extraordinario. Vamos a decirle así, ¿no? Extraordinario y de cuestionable gusto. Súper ordinario. Cuestionable gusto, sin duda, pero es para ustedes. Es la corneta con el señor Eduardo Videgaray y su fiel paje Florín. No, es el programa del señor San Cristóbal y su patiño, un servidor, Eduardo Videgaray. Pero bueno. Pero es para ti, para ti, para ti, para ti. ¡Bella, güey! Para todos. Perdón. Ahí estamos bien. Perdón, tú muy sucio. ¿Sabes lo malo? Es que ahora no estás en una pantallita, güey. Estás en una pantallota, te está viendo todo el mundo. Y acaba de quedar en claro quién hace las cerdadas en este programa. Con razón mi hija se rehúsa a escuchar la corneta. Hace bien, hace bien. Hace súper bien. Bueno, damas y caballeros, tenemos mucha información, supongo, pero apenas estoy enterándome de qué es lo que tenemos. Tenemos tremendo agarrón en el Senado de la República con Yunes. El desprestigiadísimo Yunes, bueno, toda la desprestigiadísima familia Yunes que ahorita los traen en salsa y no con poca razón por todo el país, porque bueno, pues ellos dieron, fueron, digamos, la gota que derramó el vaso que logró este cambio constitucional, cuyos resultados veremos a tiempo. La bronca fue entre el senador Miguel Ángel Yunes Linares y el que votó en favor de la reforma del presidente. El que entregó la república, dicen algunos. Bueno, para algunos es un gran patriota, para algunos es un gran traidor. Ya ven, en este México que tenemos no está tan polarizado, ¿verdad? Pero ¿sabes qué? Yo creo que para nadie es un gran patriota. Hay gente que está muy contenta con el resultado. Para los cuatroteros, sí. No en realidad, porque ellos en todo caso también saben de los Yunes en Veracruz. Yo sospecho que le torcieron la manita de una manera horrible o lo cooptaron de alguna manera o lo sobornaron. Eso es decirle a lo que probablemente haya sucedido de la manera más dulce y discreta. Porque yo no creo que le torcieron la manita, lo doblaron como folder. Al parecer, no nos consta, pero eso es lo que da uno a pensar. Y eso no me parece muy democrático. Pero bueno, el senador Miguel Ángel Yunes se agarró con el periodista Luis Cárdenas. Vamos a escuchar un poquito, ¿no? Venga, chisme. Oye, ¿ya viste lo que hemos generado? ¿En qué sentido? Portadas entre Lili Tellez y Gerardo Fernández de Noroña. Sí, y hay una portada del Disquilibro Vaquero que sale Noroña y Lili Tellez diciendo me he enamorado de un bellaco. A ver, yo quisiera pensar, quisiera pensar que eso surgió por nuestros chistes. Ahora, el imaginario popular y yo siendo mexicano, pues estamos en línea, ¿no? Sí. Pero la verdad es que a mí me dio gusto... ¡Diga mi nombre correctamente! ¡Diga mi nombre, bellaco! ¡Bellaco! ¡Bellacocita! ¿Y sabes qué es más...? ¡Y quítese la ropa! Bueno, los dos son casados. Esto lo hacemos con mucho respeto a sus parejas. Es una broma, pero ya se extendió... Los dos son muy atractivos. Sin duda. Sobre todo, Gerardo. Mucho más. Es bellísimo. Sí. Es un exponente de belleza masculina. O sea, Lili Tellez, por favor. Sí, Lili Tellez. Para belleza... Súper lastima los ojos. Sí, Lili Tellez es bien guapa. Cabe esa Noroña y así, como brazo de santo. Perdón, pero Lili Tellez es bien guapa. Es guapísima. Y luego cuando regaña así, a mí hasta como que... Es que tú estás bien enfermo, güey. Sí. Te gusta que te maltraten. Un poquito. Cuando llega Marta y te insulta y te sobaja... Me apaga el cigarro en la mano. ¡Exacto! ¡Ah, Marta! ¡Ah! ¡Ah! No, pero esto es Lili, güey. ¡Ah, sí! ¡Ah! Ya. Está suficiente con Lili Tellez. Pero bueno, vamos a oír esto, esta... Este intercambio entre Luis Cárdenas, el periodista, y Miguel Ángel Llunes, el senador. Maromas extrañísimas, vota a favor. Supongo que... Bueno, todos entendemos por qué. Yo le apuesto a que lo que obtuvieron fue impunidad. No sé de qué, no sé por qué. Justo de eso va a hablar Luis. A ver, venga, échale. Luis Cárdenas. Miguel Ángel Llunes, infórmanos. La revista de esta iniciativa se presentó en febrero 5 de este año. ¿Quién la presentó? El loco, ¿no? El que le decías loco, el presidente. No, no, lo presentó el presidente en la respuesta. El que le decías loco. Porque como tú le digas. Y tú le dices... Como tú le dices, Miguel. No, yo no le dije, tú le decías. Tú en un espacio, cuando me tomabas llamada y te aprecio que me la hayas tumbado, tú en mi espacio, Miguel Ángel Llunes, retaste a López Obrador a un debate y dijiste que ibas a sacar algo que retumbaría a México. ¿Te acuerdas? No estás informado. Ok, infórmame, infórmame, por favor. Te tienen grabado. Oye, fíjate que me parece muy interesante que una reforma al Poder Judicial que busca eliminar la impunidad se haya dado por buscar tu impunidad. No será que tienes más bien una carpeta enorme, dice el presidente de la carpeta azul, tenemos el audio, ¿no? ¿Te acuerdas de la carpeta azul? Porque es que a mí me parece que esto tiene tanto que ver. El presidente decía, tiene la carpeta azul. ¿Por qué te buscan? Por defraudación, ¿no? ¿Y por qué otro? Lavado de dinero, enriquecimiento ilícito. ¿Por qué te buscan, Miguel? Por nada. ¿Cómo no? Por nada. Te quiero preguntar algo. ¿Por qué te buscan? Porque sí tienes carpetas abiertas. Por nada, absolutamente. Por nada. No, por nada. Aquí te voy a dar a conocer y te voy a suplicar que después me ofreces una disculpa. Ok. Ah, no, no, te la doy una vez, ¿eh? Perdón porque te sientes ofendido. No, no lo hice. No, es por lo único que yo te tengo que pedir perdón, ¿eh? Si es por algo, perdón porque tú te sientes ofendido. Pero yo creo que te ofendiste solo. Y esta es mi otra pregunta. ¿Qué se siente llegar arropado por Félix Salgado Macedonio? Uy, es que a ver, 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 a ver. Es que sí. Entró a la cámara. Félix Salgado Macedonio, que ha sido un hombre del PRD y de Morena y antes, 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 antes del PRI. Y un hombre súper cuestionable. Que por cuestión de tres investigaciones que tenía por actos horribles, no pudo ser candidato a la gubernatura de Guerrero y se la dio a su hija. O sea, pero en realidad, este, todos sabemos, él sabe que nosotros sabemos, que ustedes saben, que sabemos todos, que en realidad, pues, es el gobernador de facto. O sea, no hay duda. Sí, 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 él es quien suponemos que toma las decisiones. Y ahora, además de todo, pues, cuando entró el señor Yunes a hacer lo que tenía que hacer para buscar esta impunidad, de la cual habla el periodista que hemos estado oyendo, venía escoltado, precisamente, yo no sé si escoltado o de plano, en calidad de arrestado, de detenido, precisamente por Salgado Macedonio. Bueno, a ver, ¿qué se siente que te acompaña Salgado Macedonio? ¿Qué se siente llegar arropado por Félix Salgado Macedonio? ¿Qué se siente entrar a la cámara? Ya me colgó. ¿Estás ahí? No, ya me colgó. Faltaba más. Ni modo, ya me colgó. Pero qué madriza le puso. Pues, ¿sabes qué? Yo quisiera felicitar en estos momentos a Luis Cárdenas. Quisiera mandarle un aplauso desde aquí, porque así es como se cuestiona, así y de ninguna otra manera, con hechos, con grabaciones, con los pelos de la burra en la mano, así es como se cuestiona a los personajes que hacen este tipo de cosas. O sea, que realmente algo le tenían, la carpeta azul, no sé qué contenía la carpetita de la abuelita, pero mocos today, que el señor tuvo que doblarse, y además de todo, me da mucho gusto que de esta manera se le exhiba y se le conozca, para que todos en este país... Es que esa es la chinga de ser un político corrupto, que es al parecer lo que está sucediendo aquí y se está evidenciando claramente, y es que no tienes margen de maniobra. Así es. En cambio nosotros, que ni políticos somos, que tenemos la conciencia tranquila, podemos decir lo que se nos dé la gana, porque no hay carpeta, que no existe la posibilidad de... Es muy importante, muy muy importante que uno... Espero que Luis Cárdenas tampoco, ¿verdad? Yo creo que debe tener todo en orden, porque si no, no se avienta a decir estas cosas. No creo, porque no se aventaría efectivamente, y a mí la verdad me parece feo encontrar una ratonera y reírte del animalito atrapado, pero en esta ocasión lo tuve que hacer. Oye, hay un hombre que yo respeto profundamente y admiro, que es Hernán Gómez Burrera. Que ha sido, quisiera yo reconocer, ha sido una persona, la verdad, de las pocas, de las plumas que aplauden usualmente a la 4T, de las pocas que he leído, que realmente están haciendo una crítica... Es que siempre lo hace, no es un aplaudidor. De pronto se pasa. Tiene un sesgo, cree en sus cosas, sin lugar a dudas, y tiene derecho, pero ha sido también crítico. Y se cree cosas como el parque ecológico del aeropuerto y demás. Pero bueno, no importa, Hernán en esta ocasión a mí me ha dejado calladito, porque ha hecho unos análisis realmente puntuales y serios acerca de la reforma al Poder Judicial. Y si no lo ubica, pues es el hermano de Facundo, a quien también le queremos pedir. No, es Facundo Malo, güey. Así le dicen, hombre, a mí me dicen el Estaca, él es Facundo Malo, y tú eres la Lito, güey. Yo soy el Videgaray bueno. El Videgaray bueno. Bueno, aprovechando este espacio, le pedimos a Facundo que se quede. Y escuchen de nuevo Ya Párate, con FF, Faisi y Facundo, Facundo y Faisi. Presionen a Facundo, utilicen sus redes sociales, utilicen cualquier plataforma. ¡Queremos a Facundo en Ya Párate! Y además de que lo queremos personalmente, pues lo queremos por cuestión económica. Claro, para que nos dejen rating. Que nos dejen ratingcito, ¿no? Entonces, Facundo, no seas hojadra y no te vayas a ningún lado. Pero bueno, vamos a escuchar a Hernán Gómez. Adelante. Hola, senador. Buen día, si me permite hacerle una pregunta. Una es si usted... ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Una es si usted se siente víctima de una extorsión, porque en esos términos se está hablando en este momento. Y lo segundo es si a partir de esto usted ya sería un senador del bloque 4T, o qué le depara su futuro político, o si lo van a aceptar de vuelta en la bancada de Acción Nacional y esa es su intención. Pues ya pidieron su extorsión. Digamos, ¿qué le sigue a usted para el futuro? A ver, Hernán, yo nunca dije que yo soy víctima de nada, ni de extorsión ni de nada. Lo que yo dije es que en este debate ha habido chantaje, ha habido presiones, ha habido mentiras. ¿Pero contra quién? Pero es obvio que sí lo extorsionaron, ¿no? Digo, démenos decirlo. Nunca utilicé la palabra extorsión, a mí nadie me extorsionó. ¿No cree que lo extorsionaron? No, nunca lo dije. Ok, entiendo. Entonces no fue usted víctima de una extorsión. Bien. ¿Y la segunda parte de la pregunta, senador? Sí, es de la 4T. Sí, o sea, si usted ya pasa a otro bloque o regresa al PAN o qué. Ayer mismo lo dijimos en la tribuna del Senado. Somos panistas y vamos a continuar en el PAN porque el PAN no es de Marco Conte. No, pero nadie te quiere, Miguel. Nadie te quiere en el PAN. Nadie te quiere. Seamos francos. ¿Qué, perdón? Nadie te quiere en el PAN, Miguel. Nadie te quiere en el PAN. Al menos en este PAN y no en el de Marco. Nadie te quiere en el PAN. Y ni te digo de la opinión pública que... ¿Cómo sabes que nadie me quiere en el PAN? Pues porque te acaban de expulsar. Exacto, porque te sacaron. Te abrieron la puerta y te dieron una... Una patada en el culo. Exacto. Correcto. Vámonos al... Mira, ahí te voy a leer tantito un tuit en X del señor Gómez Bruera, del buen periodista que estamos escuchando, o que acabamos de escuchar. Y dijo esto a sazón de que se pasara esta reforma. Que bueno, todavía hay trabajo por hacer con ella. Pero bueno, es un día triste para la República y un mal final para un muy buen gobierno como lo fue el de López Obrador. El día que más necesitábamos a una oposición capaz, y oigan esto con mucha atención, que necesitamos una oposición capaz de ser un contrapeso útil, tuvimos un espectáculo lamentable en el Senado. Al mismo tiempo, el mayor líder social y político que hayamos tenido en mucho tiempo... López Obrador. López Obrador, en la opinión de Hernán, muy respetable. La opinión de todo. La mía no. Decidió empañar su propio... No le puedes regatear que es el mayor líder político en la historia de México moderno. Eso es una realidad. Ahorita, déjame terminar de leer esto. Pero es que si eres tan poco objetivo y niegas los hechos... ¿Puedo terminar? Sí, pero hablando con la verdad... Y dice, al mismo tiempo que el mayor líder social, político y religioso que hayamos... Eso no dijo él. Que hayamos tenido en mucho tiempo decidió empañar su propio legado con una reforma judicial mal pensada, mal planteada, que puede tener un grave costo para la estabilidad económica y política de México. Necesitamos transformar el Poder Judicial desde luego, pero esta reforma lo hará retroceder. Estas son palabras de Hernán. Sí, yo concuerdo con él. Totalmente. Muy bien leído. Este gobierno, este, ¿qué fue, güey? Tu premio. Chinga, tu culo. No, güey. Ahí te va. Por eso te lo di. No, no puedo. No te ves que estoy enfermo, güey. Y luego con los corajes que me haces pasar, güey. ¡Peor! Pero bueno, ahí está. Y de verdad... A mí tampoco me gustó la reforma. No. No me gustó la manera tan apresurada y al vapor y tan desaseada en que se logró. Che, güey. Esperemos que se me haga tu premio. Tu cacahuate. Oler muy bien. Toma tu cacahuate, mono. Toma tu reyerindo. El reyerindo. Me lo acaban de reír. Bulbarindo con sabor a... Nocha. Ok. Bueno, vamos a los deportes. El canero Álvarez quiere acabar pronto a Berlanga, su próximo rival. Sí. Boxean creo que pelear este fin de semana, ¿no? Sí, este fin de semana. Me parece... No sé si el sábado o el domingo. El sábado 14. El sábado 14 nos corrige el nuevo, que solo para eso sirve, para estarnos corrigiendo la plana cada tres minutos. Hace bien, güey. Ya estamos viejitos. A ver, señores. Así es. Bueno, dice que lo quiere noquear rápido, el canero a Berlanga. Adelante, canero. Como siempre digo, es fácil decirlo, pero hacerlo es difícil. Y el sábado en la noche va a ser difícil para él, sin duda. Has dicho que lo vas a noquear en el round 8. ¿Por qué? Bueno, para eso me preparé. Voy a ganar por noqueo. Y eso siempre se siente bien. Así que voy a hacer mi mayor esfuerzo por lograrlo. Otra, si yo fuera Berlanga me estarían súper temblando las rodillas. Pues díate que Berlanga no está manco. He estado viendo un poquito de sus peleas. La verdad es que espero que ahora sí sea un espectáculo boxístico que satisfaga incluso a los villamelones. Un knockout en el tercer minuto, me parece. Incluso a los villamelones que dicen que no pelea el canelo porque no tienen la más perra idea. No, sí pelea. Lo que pasa es que su estilo es muy aburrido de ver. Para alguien que estudia el boxeo es muy interesante. No, a mí no me gusta. ¿No te gusta? No, me parece muy monótono. ¿Sabes lo que pasa? Que yo ya como un peleador geriátrico de fin de semana, lo único que me queda es defenderme bien. Entonces, la defensa del canelo me parece interesante de estudiar. Sí, pero son tres minutos de lo mismo, de lo mismo. Ahorita me retó el muchachito millennial de hacer tantita sombrita y le entraron los tres, güey. No, pues este güey me reviente el hocico en dos patas. Hasta yo, güey. Sí, tiene el tono muscular de un Twinkie. Se ve duro. La verdad es que sí. Mira, su bíceps es como una mantecada bimbo. No, su bíceps es más o menos del ancho de mi bebé. Ok. Es cierto, estás muy bien, estás muy guapo, querido. Y aparte, ni siquiera es millennial, güey, es centennial. O no, Borgo. Otra generación. Bueno, ¿están peleados Julio César Chávez y Saúl Canelo Álvarez? ¿Sí o no? Vamos a escuchar la declaración. A ver. Generalmente no soy su papá, ¿me entiendes? O sea, me parece que si me lo piden, pues se lo doy, ¿me entiendes? A ver, a ver, otra vez, otra vez. ¿Qué dice? ¿Qué dijo? ¿Están peleados o por qué no le das consejos, Julio César, al Canelo? ¿Algún consejo? ¿Alguna vez has platicado con el Canelo y le has dado algún consejo? No, no, no. La verdad no tengo consejos, ¿me entiendes? Realmente no soy su papá, ¿me entiendes? Me parece que si me lo piden, pues se lo doy, ¿me entiendes? Pero es un muchacho muy respetuoso, ¿me entiendes? Hace mi persona. Y yo también le tengo una gran admiración, ¿me entiendes? El respeto. Porque siempre se ha expresado hacia mí, se ha... Con mucho respeto, ¿me entiendes? Simplemente creo que va a ser una pelea con Marilaca. Una pelea... Como todas las peleas del México en Puerto Rico, siempre causan... Alboroto, ¿me entiendes? Porque los puertorriqueños... ¡Ah, cabrón! Como hablan, ¿me entiendes? O sea, que no están peleados. Está diciendo que no es su papá. ¿Por qué le va a dar consejos? Solamente si se los pide, si se los pide, si se los da. Ahora, ¿no es una manera sutil de decir soy tu padre, aclararle a alguien que no lo eres? O sea, realmente yo sé que tú quisieras que fuera tu padre. Tú quisieras que yo hubiera preñado a tu madre y te hubiera engendrado de esa manera. Pero no soy tu padre. Yo sé que no soy tu papá, güey. ¿Por qué te voy a dar consejos? O sea, es una manera muy sutil de decir yo soy tu padre. Hugo, ¿qué haces aquí? Es tu padre. ¿Qué hacen aquí? ¿Por qué están en bola aquí los jefes? Porque están aquí todos nuestros jefes. Ah, nos trajeron comida. Gracias. Está revilla. Como en el zoológico, nos traen comida. Hugo, Julio. Gracias, caballeros. Juliades, Emanuel, Karen. ¿Qué está pasando? ¿Nos van a correr, güey? Gracias. Gracias. ¿Quién sabe, güey? Gracias. Tomen esta pluma y firmen aquí. Sí, sí, métanse. Gracias, queridos jefes. ¿Y qué dice nuestro jefe Máximo? Dice, y pirulí. Y mis cojones 35. Gracias. Un abrazo, jefes. Y esto es lo único bueno de venir a la cabina, que tienes que verlos y te das cuenta de... Que sí existen. ...el asco que les damos, la manera en que nos ven y dicen por qué tenemos este tipo de gente en las cabinas. O sea, de veras. Pero bueno, ni modo, tenemos que aguantar eso y más. Eso y más. En esta empresa. Bueno, después de 14 años, se ha revelado uno de los misterios de la selección mexicana en los mundiales. En Sudáfrica 2010, Ricardo Osorio regaló un gol a Argentina. Ok. Y ese gol terminó eliminando a nuestro equipo en octavos de final de Sudáfrica 2010. Ok. Y desde entonces, pues, el pobre Osorio ha cargado con este horrible estigma y este horrible peso en su conciencia. Esta mácula, mancha. Sí, esta mancha espantosa. Adelante, Ricardo Osorio. ¿Por qué le regalaste el gol a Argentina en Sudáfrica 2010? ¿A cambio de qué? Ok. Ok. Yo le voy a jalar esto y pegan los fachones y se va para otro lado. ¿Vas a entrar a vos? ¿Tú? Sí. Y sale para allá. No, hombre. En lugar de jalarla para acá, pues, te pegó unos fachones y le quedó. Eso fue. Llegué el guayín. Hombre, güey. Yo así como el de el Rudi Curzi. A la derecha, güey. A la tuya o a la mía, güey. Sí, güey. Hoy me da risa, pues, pero en ese momento la pasé muy mal. Mal, güey. Mal, 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 mal. Mal, te lo juro, mal. Le dije, va, ya está. Aquí soy, aquí. Vamos, muchachos, vamos. Y no, güey. Ya nos alcanzó. Perdimos 3-1. Meteo el chicharito. Te ves, mete un golazo. Nada mal. Llego al vestidor, güey. Por ahí varios. Me hablaron ahí fuerte. Y pues, les dije, muchachos, ¿Cuántas veces me he equivocado? ¿Cuántas veces no he hecho ese golazo? Nada, pues, te dijimos que... Ya está. ¿No te suena de pronto... Pobre, pobre Ricardo Soros. Es un ser humano. Cometí un error costosísimo. Pero no te suena de pronto como un líder religioso como Cristo. Muchachos, ¿en qué les he fallado? Díganme ahora de qué manera les he faltado. Explíquenme cómo no he sido el líder que buscaban. Explíquenme cómo no he abierto el camino para que ustedes realmente se desarrollen. Díganmelo ya. Porque sabiéndolo enmendaré el error. ¿Pero es Cristo o es un líder sindical, güey? No sé, güey. Es el sermón de la montaña. Estamos en el sinagro. ¿Te sonó a gángster o a Cristo lo que hice? Las dos cosas. Fue una mezcla. ¿Era Cristo un gángster? No, yo tengo entendido que no era un gángster. ¿No? De la religión. Mira, si no haces lo que te digo, mi padre se va a enojar. Uy, te vas a ver. Y él puede salar la tierra durante diez mil años para que nada crezca ahí. Y tú sabes lo que mi padre es capaz de hacer. Esa música. Tragas bíblicas. Pestes. Esclavitud. Y cosas peores que vendrán. Y lo único que tienes que hacer es obedecerme porque si no, te carga la chinga. O sea, no sé si alguna vez habló así el Mesías. Y no habló del tropical. Habló del cielo. Ya, de veras. Bueno, ¿qué? ¿Nunca fuiste a tropical? El club ese donde hablaban así y así presentaban a las bailarinas en el tropical. Saludos al Mesías Pajas. Mesías Chaquetas. No, dilo. El Mesías... Mameyes. Rico. Me hacías rico. Acá. Me hacías rico. Bueno, ya. Bueno, en la sexo sección del día de hoy aquí en La Corneta olvídense del club de la milla. El club de la milla que es el de... ¿Tú sabías que la milla es más larga de lo que crees? ¿Cuánto mide la milla? Tú bien sabes cuánto mide la milla. ¿Por qué me lo preguntas? Bueno, la milla es más larga y la sienten más cansada. Tú, el de la consola lo sabes también. No te hagas pena. Bueno, olvídense del club de la milla. Lo de hoy en los aviones no es tener sexo con tu pareja, ¿no? Ah, ¿no? Son los foursomes. ¿Entre cuatro? Entre cuatro y casi siempre son miembros del... ¿Cómo se llama? De la tripulación. ¿De la tripulación? Ah, es que lo que pasa es que hay un camarote secreto que ustedes no ven en los aviones en donde la tripulación duerme un rato. Sobre todo en vuelos largos trasatlánticos, por ejemplo. Y ahí al parecer, al parecer, las tripulaciones que están bien compenetradas, o sea, que tienen un ambiente laboral... Al parecer hay todo tipo de affairs, de romances exóticos, es que pasan tanto tiempo... ¿Cuenta si estás a diez mil pies y volando a miles de kilómetros? Se vale, ¿no? O sea, además estás con riesgo de morir en cualquier momento. Podría ser tu último. No, estás sin riesgo de morir en cualquier momento. ¿En un avión siempre? No. Claro. Es mucho más probable que mueras en un coche o en un camión. Pero hay posibilidad de que la hay, la hay. Sí, pero no estás en riesgo de morir constantemente. Siempre que te subes a un avión. Y cuando sales a la calle, cuando te bajas de la cama, incluso en tu cama hay riesgo de morir. Sí, sin duda, pero en el avión está. Y como estás, además de todo, volando en un tubo de metal presurizado lejos de la tierra... ¿Tú estás seguro que no cuenta cuando estás en el avión? No estoy seguro porque nunca lo he hecho con otras personas en un avión. Habría que preguntarle a las partes involucradas Lo hice en su momento antes de estar casado y me divertí muchísimo y hasta me traían agüita porque se oía ya la boquita seca. Pero el asunto es... Sí, pero el asunto es que entre las tripulaciones sucede. Y yo ya no sé, ya no puedo pertenecer a ese club. Es que imagínate, un vuelo larguísimo de 16 horas a Hong Kong y luego llegar y pasas el día o una noche en Hong Kong. Sí. Oye, ¿qué vas a hacer? Vamos al shopping, vamos a cenar. Exacto. Luego de regreso otra vez y encima uno... Todo el tiempo platicando. Y los seres humanos son seres humanos. Se dan esas cosas. Ya piensan las pláticas y cada una con tu pareja. Bueno, pues fíjate que tenemos unos problemas. A lo mejor lo que necesitas es algo diferente. No sé, ¿quieres un martinito antes de subir? Digo, porque va a ser un vuelo largo. Sí, sí, sí. Vamos al hotel. Ajá, ajá. Ay, mira, tu cuarto está junto al mío. Qué curioso. Fíjate que no planché mi camisa. Ay, yo tengo una de vapor. Curiosamente en el cuarto. Te la dejo plancharísima al burro. Ok, bueno. Ahí tienen. Así suceden las cosas que es muy feo. Ay, bueno. Tenemos que ir a un corte, pero regresaremos y estamos muy emocionados porque hoy vamos a tener una entrevista... Sí, algo... No, algo... Con un... O sea, un dúo de directores. Con los creadores de una de las mejores películas mexicanas que yo he visto en mucho tiempo. O que se han hecho. Una de las mejores películas mexicanas que se han hecho. Casi el paraíso. Uf, estrenó el día de ayer jueves. No se la pierdan. Es el mejor plan para este fin de semana. Es una película basada en una novela de Luis Spota que realmente es una crítica pero salvaje y divertidísima. Una película... Una historia inteligente. A el esnovismo mexicano, a la sociedad mexicana... A los parroquiales que somos. Y le hicieron una serie de modificaciones a la historia para hacer una película de mayor calidad y más entretenida que me parecieron geniales. Geniales. En mi opinión supera el libro. La historia que armaron. Yo me divertí mucho. Le cambiaron el final. Yo no había leído la novela antes de ver la película pero realmente me pareció inteligente, divertida, ágil, sorprendente, buena fotografía, buena dirección, grandes actores y actrices. O sea, la neta, chida. Y estarán con nosotros en un momento para platicarnos acerca de ella. Sin duda será la película mexicana de este año y de mucho tiempo. El nuevo dice que me apure. El top ten se va a llamar. Un mexicano no dice adiós. Un mexicano dice... ¡Holo Borgo! ¡Holo Borgo! ¡Volvemos! Ah, continúa el circo freak de la información. En este es su programa de confianza a la corneta. Ya, ya está. Otra vez. A ver, ¿en dónde nos pueden ver mi querido Centennial? Facebook y TikTok. A ver, pero ven, ven, ven. Acércate al micrófono. Siéntate tantito. Sí, siéntate. A ver, cuéntanos. Cuéntanos. ¿Tú qué? ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? ¿Ya acabaste la primaria? Hola, muy buenas. Sí, ya acabé la primaria. ¿Tus papás saben que estás aquí? Lo saben... ¿Tienes permiso? Un poco, un poquito. ¿Cómo te llamas? Emilio. ¿Les da pena a tus padres que te dediques a este tipo de porquerías? Yo les doy pena, más bien. Sin duda, sin duda. ¿Te dan penas ellos a ti? ¿Ellos a ti también te hacen pasar penas y vergüenzas? Más que nada los fines de semana. Ya, ya, cuando beben en exceso y... ¿Quién es más viejo, tu padre o nosotros? Mi papá. ¿Ah, sí? Sí, mi papá ya... ¿Tu papá ya peina canas? Su papá ya es grande. Mi papá ya es grande, exacto. Su papá ya es prácticamente... ¿Tu papá ya está senil? ¿Qué edad tiene tu papá? ¿Tu papá ya huele a viejo? No, mi papá tiene 59. Ah, sí es más ruco que nosotros. Pero por poquito, por poquito. Que sí, tu papá ya va a ver. Dice el nuevo, que es elegantísimo, es finísimo. Su papá ya balbucea, güey. Ya va a ver. Sí, ya va a balbucea. Oye, entonces, ¿estamos en qué frecuencias o dónde nos pueden ver si nos quieren ver la cara como nos la ven cada quincena aquí en radio? Ok, a todos los amigos de los 40 nos pueden ver en el live de Facebook y de TikTok. ¿Pero cómo es...? ¿Dónde lo...? ¿Cómo es...? Los 40X. ¿En todas, en las dos redes? En las dos, tanto en Facebook como en TikTok. Los 40... MX. MX. Ahora, dilo a cámara, por favor. A ver, ¿me están dando la cámara? Por favor. Nos vemos en el Facebook y en el TikTok de los 40 MX. ¡Bravo! Bravo. ¿Cuántos años tienes, Centennial? 25. 25. Menos de la mitad. Sí, sí, no. Está, qué chero. No hagamos cuentas. Gracias. ¡Oloborgo! ¡Oloburgo! Gracias. Hay unos huevos. Bueno, no... ¿Qué íbamos? Porque, de verdad, estar físicamente en la cabina es un verdadero placer. Qué bonito nos han agasajado, nos avientan cacahuates desde la... Fuera de la... Güey, nos trajeron viandas especiales. O sea, yo diciendo que nos estaban aventando cacahuates, nos trajeron carnes frías, finísimas, puro refresco, eso sí. En esta ocasión no hay ningún tipo de bebidas alcohólicas en la cabina. En alguna ocasión las hubo. Sí, pero hubo un problema y ya nunca lo volvimos a hacer. Jamás. ¿Lo volvimos? No lo vulvo a hacer. Eso es cuando cometes una infidelidad. Te lo juro, mi amor, no lo vulvo a hacer. No lo vulvo a hacer. No lo vulvo a hacer, nunca. No, no lo hagas. Bueno. Oye, nuevo, no sé por qué perdí las notas, güey. Ya sé que estoy... Oye, había un Pokémon que se llamaba vulvasuro, ¿o no? Y no era tremendo nochón? O sea, no era una cucaracha gigante o algo. Sí existía vulvasauro nuevo. Espérate, que me estaba volviendo a mandar las notas. O tú cuéntanos a qué, porque no tengo la información, güey. Es que yo tampoco tengo las notas, no les puedo contar nada. Les puedo contar lo que hice anoche. No, pues tú sí las tienes, yo no. No las tengo, no las tengo. Ah, ché. Ay, no, aquí están, mira. Del viernes. ¿De qué quieres hablar? ¿Espectáculos? Espectáculos, me gustaría. Ok, bueno. Así como... Ah, Bon Jovi, güey. Uy, ¿supiste esto? No. Estaba en un puente el señor John Bon Jovi cuando se dio cuenta que una mujer estaba pues muy, muy cerca del barandal del puente bajo el cual corría un río a gran velocidad con una corriente muy fuerte y John Bon Jovi de alguna manera platicando con ella evitó que se suicidara. La mujer tenía el plan de saltar del puente y terminar con su vida y fue el mismísimo John Bon Jovi las mejores nalgas del rock and roll cosa que yo puedo constatar personalmente porque las he visto Te dejó agarrárselas Las palpé en algún momento En una entrevista que le hicimos hace muchos años En un pantalón de piel muy ajustado yo pude palpar y constatar la firmeza, redondez y sabrosidad De los glúteos bonjóvicos De los glúteos bonjóvicos Bueno Oye, y a la mujer esta lo reconoció le dijo Oh, soy John Bon Jovi Estoy aquí para salvarte la vida Pues fíjate que no queda claro porque él no dijo exactamente en qué consistió la plática pero ayudó a esta mujer la convenció ¿Hay otra evidencia o es como el pato Zambrano cuando andaba salvando gente con un cintón? Hay cámaras de seguridad que captaron a John Bon Jovi y a la mujer captaron una plática de algunos minutos esto sucedió en Nashville y bueno pues la policía metropolitana de Nashville compartió las imágenes de vigilancia del momento y en el video se puede ver a la mujer trepando por el barandal mientras Bon Jovi y uno de los miembros de su equipo se acercan y hablan con ella no hay un audio lo que sí se sabe es que bueno pues John Bon Jovi de alguna manera logró convencerla de no tomar esa terrible decisión de no acabar con su vida entonces las mejores nalgas del rock and roll pertenecientes a John Bon Jovi ¿Tú crees que todavía estén bien? ¿No serán ya muy aplaudidas ya muy cacheteadas muy caídas? Por cuestión curricular no te gustaría palparlas de nuevo o sea toqué las nalgas de Bon Jovi hace 20 años y las he vuelto a tocar yo creo que fue hace como 30 no sé qué haya pasado ¿Tú crees que esas nalgas ya estén como que sean ya como nalgas de paletero en bajada? Ya viste cómo están las tuyas Las mesas están sabrosas turgentes y peludas como siempre han estado porque hago mucho ejercicio para mantener mi culo en buen estado Cosa que te agradezco enorme como usuario principal Eso pasa por dejar sobre la mesa las nalgas de uno Exacto Sí, sí, sí es terrible Bueno Peso Pluma revela en quién se inspiró para hacer su más reciente show y es algo increíble Jamás pensarías que esta estrella Ajá fuera una influencia en Peso Pluma me refiero se refiere más bien peso a Taylor Swift Acá ahí Adelante Peso Pluma Todo es tu idea Sí, sí, sí todo Yo soy el director creativo del tour también y pues me fui basando inspirando en muchos conciertos en muchos artistas que a mí me gusta ver me vieron en el show de Drake también atendí al show de The Weeknd me aventé varios shows de Taylor Swift vaya que me inspiro en los artistas que a mí me gusta escuchar y que me gusta ver y que motivan a hacer algo diferente y es lo que quería hacer mostrar algo diferente Algo que te quería preguntar Ok ¿Te fijaste cuántos nombres famosos aventó ahí Peso? Sí, bueno pero lo curioso es que le jala influencia de todo el pop Sí Para generar un nuevo estilo del cual es básicamente creador junto con algo con Natanael Cano y algunos otros pero el Correo Tumbado no lo habíamos escuchado realmente hasta hace pocos años Yo la verdad lo he dicho en otras ocasiones tal vez no sea muy de mi gusto la música de Peso Pluma pero sí hay música en esa música sí hay rifas sí hay propuestas sí hay algo diferente Hay innovación y eso siempre siempre se agradece les digo yo no soy un gran consumidor de peso pero este ya estoy ruco pero la verdad es que sí hay que reconocer Así también Cristal Es que también a mí no sé no sé Ahora ¿Quieres algo más abrosón? ¿Quieres algo más abrosón? El arte que habla del narco también es válido porque es parte de la realidad mexicana a ver cómo está Culiacán Pero a ver yo no estaba hablando del narco estaba hablando del sonsonete de peso No, no, no estabas hablando de hacer apología del delito Fíjense cómo Eduardo sabe de lo que estaba yo hablando incluso si no estaba hablando de ello Estabas hablando de ello No estaba hablando de ello Y yo lo sé Pero y yo lo sé Es que este güey vive dentro de mi culo Gran ¡Hasta madre! Dale con el puto culo Me llevan Tocé el micrófono con la nariz ¡Ah, qué bueno! En mi casa ¿Te olió a culo? Me olió al Aliento de Faizi De Faizi, güey No es lo mismo, ¿eh? El aliento de Faizi huele a bosque Huele a Arroyo Cristalino A Faizi Y su culo no sé a qué huela Pero Pregúntale a Facundo ¡No, ya! Ya, 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 ya No se nos pierda en las mañanas en Ya Párate Están súper divertidos Faizi y Facundo Esto te va a gustar más Y yo creo que a ustedes que nos escuchan también Tú deberías de tomarlo como ejemplo ¿Qué? La peluca ¿Pero por qué? El peluquín Mira, tenemos una pantalla atrás de nosotros y veo con agrado que mi cráneo es perfectamente redondo No, güey, esos son unos melones Se puede ver el futuro Esa sí es tu cabeza En mi cabeza O sea, es perfectamente esférica y redonda Sí, es impresionante Un verdadero regalo de los dioses La perfección de mi cráneo Y si vieran lo que porto Pero bueno Aquí el asunto es que quien no ha aceptado su calvicie su alopecia es Adal Ramones Y ha sido blanco de bromas de gente de mal gusto como el señor Videgaray y el señor San Cristóbal su servidor Pero erróneamente el otro día que lo vimos en persona a Adal Ramones nos cerró el hocico Pero se le ve poco natural el pelo Esa es la verdad Se ve que son implantes Tenemos la declaración Es que ahí te va Lo siguen molestando Critican a Adal Ramones por supuestamente usar peluquín No es un peluquín Es pelo que le han transplantado No, parece peluquín, güey No, te sacan algunos folículos Yo le veía como una cosa rara aquí Es que no porque te ponen los implantes y entonces parece que cortaron una alfombra Entonces se ve raro Digo, de lejos se ve bien pero si te acercas Si quieren ver una foto de él está en mi cuenta de Instagram arroba Eduardo Videgaray Ahí estamos con Adal Ramones la semana pasada Tú y yo pelones ajados y jodidos Jodidos Y el que se sentó se ve 20 años menor que nosotros, güey Entonces, ¿quién es el imbécil? Pues yo no sé pero lo critican ¿Quieren oír de cómo critican Adal Ramones por su peluquín? Esto no se ve nada real No, pues parece una alfombra, güey Pero se ve bien Es más, ya no es Adal Ramones es Adal Luxor y Mohawk A ver, vamos a ver la crítica horrible Adelante, por favor Adal Ramones No, bueno O sea No, no sabía Con el perdón que me merece pero se ve muy ridículo O sea, peluquín No, se ve bien, ¿eh? El negro sabache, vato No te ves de 20 Te ves de 60 Ridículo Ay, no ¿Tú también lo piensas? No, la verdad es que yo sí soy de rique Esto es lo que hay Esto es lo que alcanzó Y pues así estoy Me tiran madre Que pinche anciano Pinche... Pero tú también Que si ves a un hombre así con el pelo negro sabache ¿Qué dices, güey? No mames, qué ridículo ¿Qué digo? Yo le digo A ese vato trae el 69 Cabo va 69 a huevo Y hacemos apuesta Encuentro de esos cabos 69 No, se me hace que es un tono un poco más bajo Dale el 67 Ahí tiramos la madre No, no A mí, yo creo que los hombres debemos envejecer con un poco de dignidad Pero ahí estás colgándote de la de Adal Colgándote como si fuera una liana Pescado de... Yo lo vi en persona y se ve bien el güey Estamos escuchando a Paula Serrano y a Samuel Guzmán Y bueno, pues ellos... ¿No es Samuel de Melo? Pues no sé Pero Samuel de... Más bien Samuel de... Adal Samuel de Mesta Ahí moldeó el de Adal y no lo soltó Se columpió en él Absolutamente Y bueno, pues se está colgando porque a Adal Ramones lo conoce prácticamente el continente entero Y a ti, mi querido Samuel Pues este... Primera vez que oigo tu nombre Pero bueno Yo creo que cada quien tiene derecho a vivir la vida como quiere Si el señor se quiere poner implantes que se los ponga que los goce Yo la verdad es que estoy muy contento con mi cabeza de bola de cristal Vimos a Jaitovech el lunes también, ¿no? Israel Jaitovech Y él traía pelo Y se acaba de injertar pelo Sí Y... Pues sí ¿Cuál es el problema? Que cada quien haga lo que le dé felicidad Ahora te voy a decir una cosa Se ve igual de raro que el de Adal Bueno, pero sí se veía raro Se veía raro Ni reconocimos a Jaitovech hasta que se quitó los lentes Es que se ve raro Jaitovech Pero desde siempre se ha visto raro Sí La verdad Pero ya estaba yo acostumbrado a esa forma de estar raro de Israel Y ahora está más raro Pero ahora se va a ver más guapo que nunca con su nuevo pelo injertado Ahora, ¿sabes qué? Es muy bonito Porque ahorita Adal tiene 60, ¿no? Ya te hace feliz lucir tu pelona A mí la verdad es que no me quedó de otra Se me cayó el pelo y no estoy dispuesto a gastar dinero en eso ni a dejar de hacer ejercicio No, pero podrías dejarte el frailecito blanco que tenías antes Es que sí parezco el señor Rajuela Además, como me sale todo el pelo blanco Sí Es fruto de tu vanidad A ti te acomoda rasurarte la cabeza todas las mañanas ¿Por qué no me rasuras tú la cabeza? Así Y me la dejas lisita, lisita Me la pules, güey Para que sea yo el señor Pajuela No el señor Rajuela ¿No? Sácale brillo, güey ¿O no? ¿Puedes ver el futuro aquí? Sí Es que está un poco grasoso y brilla No está grasoso Nada más está brilloso porque me la rasuré hoy en la mañana Está mucho mejor que te la rasures así Como aquella época en la que te pusiste pintura y tus Lo hice una vez Y tus potingues para que saliera más pelo Utilicé borgoñas misteriosas Y se te puso verde, güey Sí, güey Un día me convenció alguien ¿Por qué no te pintas el pelo? Lo hice una vez y lo dejé de hacer Entonces con el sol y demás se tomó un color como tornasolado pinchísimo y me tuve que cortar todo el pelo porque se veía muy estúpido Se veía rarísimo, güey Súper estúpido Sí, raro Verde olivo Verde abuelita De ese que Pero bueno Ustedes si quieren rasúrense los testículos las nalgas la cabeza Lo que les haga feliz es rasurarse Si ustedes lo que quieren ver es un páramo un terreno yermo Si lo que quieren es que al tocarlo se sientan suaves como se siente ahora mi cráneo ¡Rasúrense! ¡Háganlo y sean felices! Luego esto ¿dónde va? ¿Aquí? ¿Aquí ahorita o entre tus? No va en tu Viene nuestra bella asistente Juan Curi ¿Qué cosa? 30 años después o quién sabe cuánto tiempo Ahorita les contamos esa anécdota Dale unos faxes que nos traiga por favor que es lo que nos traía antes Juanito Curi Ahorita lo que nos trae es Estúpidos con la obra maestra que ha realizado con esta película De las mejores películas que he visto en mi vida Sin duda Así de sencillo Casi el paraíso Un peliculón Casi el paraíso Está también con nosotros estará regresando del corte Edgar San Juan El director de Casi el paraíso que además bueno es su ópera ópera prima imagínate lo que nos espera con el talento de Edgar San Juan el talento de Juanito Curi que además es coescritor codirector y coproductor Y les quedan años de hacer muchas más cosas pero esta esta no se la pueden perder y les vamos a platicar todo Qué peliculón Todo al respecto Yo ya la vi dos veces la segunda me gustó todavía más Sí Y me dejó pensando nos dejó qué tal platicando al día siguiente Es de verdad la opción a ver en cines este fin de semana A mí me dejó pensando también Qué lejos ha llegado nuestra bella asistente Juan Curi Sin duda Y es bellísimo ahorita lo van a ver Lo pueden ver porque estamos además haciendo un live En los 40 México en TikTok y en Facebook Así que si se quieren tiktokear con nuestra imagen pues adelante Tenemos un top 10 delicioso el día de hoy que se intitula Un mexicano no dice adiós un mexicano dice Ahí la bimbo Catumán Bueno ahorita venimos no se muevan Bueno nos solemos al rato Esto es la corneta El momento que estábamos esperando para hablar de la que probablemente sea la mejor película mexicana no solamente del año sino una de las mejores de todo el tiempo En la historia del cine mexicano En la historia A ver los invitados no oyen sus audífonos El señor viene de radio El señor es nuestra nuestra vieja Edecán Nuestra bella Edecán ¿Se ve Juanito ahí salen en la imagen? Si se alcanza a ver No saben ustedes la alegría que embarga nuestros corazones el día de hoy Hazte para acá Juanito Curi está con nosotros Nuestra bella Edecán Juan Curi Regreso a casa Cuando hacíamos una cosa que se llamaba El Divino de Iván donde tus problemas se esfuman y se van hace por ahí de 25 años o un poquito más Juanito Curi era uno de los de los miembros del equipo de esta estación que cuando se llamaba W y bueno pues Juanito Curi era escribía era locutor al aire tenía su turno de cabina era uno de los elementos de un equipo de vándalos en realidad porque es lo que éramos todos unos pinches vándalos Sí, con sueldo Exacto Y pequeño pero sueldo Y con licencia para matar y entonces Juanito nos ayudaba trayéndonos entre muchas otras cosas que hacían muy importantes en la estación nos hacía el favor de traernos los faxes que estaban hasta la oficina Faxes, güey imagínate de lo que estamos de la época que estamos hablando Y entraba Juan con el fax y entraba nuestra bella de Can Juan Curi y cómo que bien te han caído los años Juanito Yo sé Corrieron como en terracería parezco puro apagado pero sigo siendo la bella asistente el divino diván y era una época Si quieres quítate los audífonos te estoy viendo sufrir horriblemente O se los prenden o se los quita Ok, que se los quite todos los míos No, no, no Está bien Los grasositos qué ricos Después de que están todos grasos Bueno, pues nuestra bella edecán Juan Curi nos hace el favor de visitarnos el día de hoy en cabina ¿Pero qué creen? Después de que Juanito estuvo aquí con nosotros como edecán después tuviste tu programa en estos micrófonos Sí, sí ¿Cómo se llamaba? El circo El circo También Sí, hubo una época en la que también salimos al aire tempranito en las mañanas Recuerdos muy bonitos Ya oyeron que Juan sí tiene una voz de locutor de veras Es una cosa así Es erótico Pero verlos aquí es una alegría impresionante Es un déjà vu Pero no quedó ahí Después Juanito Curi se convirtió en uno de los publicistas más relevantes y exitosos que tiene este país Pero no es chía no es chunga es cierto y además de todo sigues dedicándote a ello Sí, sí Con éxito considerable diría yo Pues hay algunos clientes que todavía creen en nosotros afortunadamente Pues no contento con eso el día de hoy viene en calidad de creador cinematográfico Productor Productor Bueno hombre pero también Productor Coescritor Así es Hiciste parte de la dirección de este Asesorando a Edgar Asesorando como codirector Estos dos güeyes que están con nosotros son los artífices los creadores de esta magnífica obra llamada Casi el paraíso Qué película Edgar bienvenido también ¿Cómo estás Edgar? Muchísimas gracias chicos es un honor estar aquí yo los escucho continuamente y la verdad Una disculpa Si así es De verdad Cuando escribíamos Juan y yo los escuchábamos O sea como que si es una cosa muy Gaby Cam Aquí está Gaby Cam La experta en cine Venga pa'cá mi querida Gaby Cam Siéntese Bienvenida Ay me van echando tibos De verdad Bueno pues acabamos de recibir a Juan y a Edgar y vamos a hablar ahora y de verdad no lo digo exagerando de la mejor película mexicana que yo he visto en muchos años Una película con una factura realmente o sea impecable con una gran fotografía con una gran dirección con grandes actores y basada en una novela buenísima buenísima de Luis Spota que se llama Casi el paraíso pero ustedes le dieron unas vueltas de tuerca muy interesantes a la historia Platícanos un poquito de dónde surgió la idea de hacer esta película y cuándo empezaron y cómo llegaron a este resultado que de verdad es espectacular Pues mira Juan y yo conocíamos el libro hace mucho tiempo nos encantaba la visión que tiene sobre el racismo sobre el malinchismo sobre este complejo de alfombrita que tenemos los mexicanos ante el extranjero La alfombrita de ponernos de tapeta ante los extranjeros Exactamente justo de así ser un tapetito y creo que Spota en su novela que publicó en 1956 lo retrata de una manera impecable se burla de esa aspiración de la élite mexicana de pertenecer a la nobleza y abrazar sueños aristocráticos y después de un tiempo de acariciar la idea de hacer esta adaptación fue que Juan y yo empezamos a desarrollar el guión junto con Ipatia Arguero y le dimos una vuelta en la que principalmente nos despojamos de ese tufillo machista de la época de la época de los 50's y nos propusimos que los personajes femeninos fueran determinantes en la película fue así como Esmeralda Pimentel y Carol Sevilla empiezan a jugar unos roles fascinantes Esmeralda Pimentel es un antisistema que comienza aventando cosas contra el mundo Granadas Sí, sí, sí Exacto y termina alterando el panorama político mexicano en la película creo que creo que es una adaptación que hace honor a la novela y como lo mencionas sí es una coproducción ambiciosa filmamos en Acapulco Ciudad de México e Italia y Juan y yo ahí hicimos estuvimos picando piedra Juan fue a filmar esas bellas escenas que ocurren en el Mediterráneo Y qué manera ¡Wow! ¡Qué buen gusto! Se ve muy bien Con un ojo clínico una sensibilidad creo que es de lo más bonito de esas escenas de la película me encantan Por favor reconocer que Edgar también estuvo detrás de los derechos de la obra durante más de 10 años y por mucho que se ha hablado de la señora Spota en realidad quien tenía los derechos es miénteme es la amante de Spota ¿Es correcto? Es la expareja sentimental Elda Peralta quien es una gran actriz del cine mexicano de la época de oro una mujer bellísima y ella era fue compañera de Spota hasta los días de su muerte y ella fue quien se quien manejaba los derechos de la obra de Spota Lástima falleció hace tres meses no pudo ver la película ¡No! ¡No me digas! ¿Cómo puede ser? ¡Qué desgracia! Oigan ayer me fui de nalgas porque bueno me fui de nalgas el lunes que vi la película también ¿Pero cuál? Ah no es eso Por eso no hay nada ya Perdón Lo tenía que decir Eduardo No me preocupes ya estoy acostumbrado Avergüentándote frente a nuestros amigos Abrió el Reforma y vi una reseña que hace de la película Guadalupe Loaesa que qué bárbaro concuerdo con ella por completo ella es una mujer inteligente se da cuenta la inteligencia que hay en esta película el trabajo la adaptación y ella dice que esta fue la novela de Casi el Paraíso el primer best seller en la historia de México que se la suena en los 50's y toda la sociedad mexicana estaba feliz leyendo la Pues es que es súper crítica pero divertida y si es un como decías al principio voltearnos a ver con estos estas costumbres que luego tenemos de tratar con una o sea con una admiración Con un servilismo Lo que sea que venga de fuera es mejor que lo mexicano ya sea comida ya sea sociedad ya sea lo que sea como que pinchamos lo nuestro y me parece que es un despropósito y esto lo deja muy en claro Pero al punto perdón que te interrumpa No, no, no me interrumpes Sí, fue una gran novela espectacular Yo la leí de chavo y me voló la cabeza la amé pero la adaptación que hicieron ustedes es mejor que la novela Gracias Y no lo están diciendo porque estén aquí Lo han dicho todo este tiempo No, gracias Es que creo que parte de la magia es que la historia sigue siendo temporal o sea seguimos siendo esas personas muchos años después y ustedes se aventuraron a contarlo así Pues justo creemos que el malinchismo el racismo también la voracidad de nuestra clase política no ha cambiado en tanto tiempo Sí, es muy fuerte ¿Nombre de México ya cambió? ¡A ver, a ver! ¡Cuar, cuar, cuar, cuar! ¡Estamos hablando de aquí! ¡Estamos haciendo otra cosa! Y contar también que la novela originalmente está contada en los 50's en donde supuestamente engañar o tener otra personalidad era más sencillo y dijimos bueno, Edgar se avienta el reto de decir vamos a traerlos a esta época y hacer esta estructura de la farsa con redes sociales de traer algo muy complejado A mí eso fue uno de los puntos que más me gustó de la película que integraron a las redes sociales como lo que son o sea, son el campo de batalla de la sociedad en donde la sociedad desmiente y miente desinforma y se informa y no les quiero spoilear nada ni adelantarles nada pero es una adaptación el incorporar las redes sociales deliciosamente genial porque ahí hay unas vueltas de tuerca en la historia que vienen a partir de lo que se descubre en las redes sociales impecables divertidísimos muy buenos la verdad es que es justo ese juego de espejos que son las redes sociales o sea, tú puedes estar viviendo abajo de un puente pero pones en tu Instagram que con inteligencia artificial puedes poner una foto de que estás en un yate con Gaby Cámara Eduardo Videgaray o en un jet y la gente lo va a comprar y no pasa nada porque sale en Instagram yo siempre he dicho que nadie perdón, que nadie es tan feliz como en su Instagram ni tan infeliz como en sus estatus de Whatsapp la verdad o en su foto de la licencia ¿ya viste la película ahora sí? ya ya podemos hablar de casi para eso qué maravilla y me encanta que hayan elegido a Carol Sevilla que además es su primera película y lo hace tan bien justo para este tema del que estamos hablando es su debut cinematográfico tuvimos ese privilegio y al principio creo que no encontrábamos muy bien el tono como definir ese personaje inspirado en quizás la hija de Romero de Shams y sus fotos ándale como que tiene ese tono y de repente Juan y Pate y yo llegamos a un punto que dijimos claro tiene que exhibir como ser una mi reina estas pretensiones que tiene esa clase política voraz de ser más allá de lo que muchas veces son unos vulgares rateros exactamente justo es eso pero en su banalidad es adorable en su banalidad se vuelve perfecta porque es un personaje que al principio te da repeluz y luego la abrazas porque ella tiene un objetivo y lo alcanza claro y hay otra parte que a mí me encanta de la película está hablada en tres idiomas hay inglés hay italiano hay español y esto a mí me ayudó mucho a suspender la realidad a creerme el cuento además de todo como va viaja en el tiempo la película y viaja geográficamente de repente estás en Italia de repente estás en México hay un personaje que hace una millonaria gringa delicioso también a la cual le va bien y luego le va más o menos pero a ver cómo fue eso mi querido Juanito de incorporar estos tres idiomas en la película bueno pues tratando de ser muy fieles en la narrativa de que cada cosa ocurre en su lugar y en el idioma correcto hablar de que Edgar tuvo ahí el latino de hacer un casting y seleccionar a la gente que habla el idioma correcto Liz Abel en este caso que es el personaje del libro buenísimo detesto cuando hay una gringa o un gringo que habla así como si fuera gringo y es mexicano pero esta es gringa que habla español es horrible lo odio aquí no sucede correcto como también tiene su mérito André Arcángeli que es el protagónico el conde que aprende que aprende castellano aprende español solo para la película es un italiano y chile no manches aprendió español para la película igual que Esmeralda Esmeralda aprendió italiano para la película exacto entonces aquí un cruzadero de cables porque la mexicana aprende italiano el italiano aprende castellano la gringa siempre fue gringa pero habla español entonces se logra un ensamble actoral espectacular gracias a la edición del garito de verdad bueno y justo André Arcángeli cuando supo que iba a ser el conde que es guapo es guapísimo pero también Esmeralda que onda por favor alguien que me explique esa mujer que Dios y da todo es maravillosa es espectacular y quiero aquí hacer un paréntesis estuvo con nosotras también en el programa hablando y decía que hubo algo que pasó entre ustedes que fue que le habían enseñado a un italiano que a la hora de que justamente este actor italiano la escucha les dice es que está muy elevado y tú no puedes hablar así si no eres de aquí entonces está interesante que todo eso está cuidadísimo hasta el último detalle justo eso es súper importante porque entonces Esmeralda ajusta su italiano para que no fuera tan cultivado como el maestro que le enseñó y empieza a hablar de una manera un poco más popular y con acento hasta le dijimos ¿por qué no le pones acento como de Jalisco a tu italiano? me encanta a tu italiano y además me gusta del personaje de Esmeralda que es al final quien de alguna manera guía el devenir y al principio es una víctima casi casi de lo que está sucediendo y al final te das cuenta de muchas cosas entonces siento que la historia está llevada puntualmente y en ningún momento de eso que ya está arroz ya se coció hasta la última escena que me parece deliciosa brillante deliciosa y mordaz y terrible porque además no les quiero adelantar nada pero váyanla a ver es una historia que de pe a pa o sea de principio a final entretiene empieza potentísimo con una escena brutal y termina majestuoso y es redonda completa amigos gracias de verdad espectáculo no gracias a ustedes nada que no sea verdad ¿cuándo estrenó la película? el día de ayer ok y la verdad es que invitarlos a que la disfruten en el cine eventualmente la verán eventualmente irá el boca a boca famoso haciendo que la película se vaya recomendando pero no se la pierdan en el cine esa es la invitación que les hacemos con mucho cariño vale la pena y agradeciéndoles a mí ¿dónde hay que buscarla Juan? en todos los cines de México ok están en todas las cadenas en el cine que más les guste donde les guste más el sonido la imagen que las palomitas les sepan más ricas que le quede más cerca hasta también está en la Cineteca Nacional en la Cineteca de los Artes es este tipo de cine que cruza el cine comercial pero también coquetea ahorita que estoy viendo la música el uso del pop italiano también es delicioso y en la última escena es como chiste malo es con un puñetazo en los dientes lo que está sucediendo en pantalla y lo que estás oyendo es como un golpe de verdad en los dientes agarra toda la historia y dice maravilloso ok esta película yo también la veo triunfando en festivales si claro además de la taquilla yo creo que tiene eso que acabas de decir empata ambos mundos es cine comercial pero está también hecho que es arte ¿sí? sí justo queríamos privilegiar a la audiencia mexicana también porque una cosa que es muy importante es que esta película está apoyada con Eficine fondos públicos mexicanos ok entonces es parcialmente pagada con nuestros impuestos vaya es una película de las y los mexicanos y creo que también hay que regresarle a la audiencia mexicana ese buen cine y también hay que generar una cadena de valor en la que podamos retribuir a las arcas públicas aquello que el fondo público no mames qué buen choro no tiene razón por eso cuando me invitó a hacer la película dije sí en un segundo en un segundo le dije sí sí a todo oye por cierto hoy me robé Juan uno de tus mejores chistes el mono blanco del África más negra lo vas a poder oír en nuestro podcast pero ese es de Juan Curi y nadie lo cuenta como Juan Curi oigan de verdad muchas gracias muchas felicidades como te gusta el cine Juanito no hemos hablado como hemos hablado porque son amigos hemos hablado porque es una chingonería esta película y la tienen que ir a ver está más que bien sí porque otros amigos nos han hecho películas y no hemos hecho y no se dice lo mismo realmente es la película ahí la tienen ahorita estamos en Facebook Live la portada de la reedición de casi el paraíso de Luis Espota ahora ya con los protagonistas de la película en la portada lo que habría que hacer es cambiarle también el final al librito porque me gustó más cómo cierra y el personaje de Esmeralda que es dos en uno dos en uno igual que Hugo inteligente vayan al cine y vayan ya no se la deben de perder van a salir muy contentos y muy satisfechos de esta película gracias a los dos y si esta es la primera película de este cabrón imagínate que sigue imagínate lo que sigue Edgar San Juan va a estar buenísimo ahí vamos a estar muy pendientes Juanito voy a hacer un pequeño anuncio importante si ustedes quieren saber más sobre casi el paraíso por supuesto que hoy en destreno tenemos al elenco de esta película Carol Sevilla hablando de ella y ella hizo el tema de la película y lo estrenamos en destreno aquí en los 40 así que literal son de casa vamos a dejarlo puesto como no escuchamos casi el paraíso es Carol Sevilla un talentazo igual que todos ustedes y que esta película que pueden disfrutar aplausos señores en cine gracias Gaby Cam por venir al programa no voy a negar que me bañé en 5 minutos y vine corriendo pero aquí está pues te bañaste bien ah que bonito es cuando Gaby Cam no se va se queda no se va no se va pero además no se va se queda a decir fregaderas porque es lo que vamos a hacer porque es lo que hago en mi vida también yo no te preocupes lo que hacemos en este programa y lo vamos a seguir haciendo alguna vez Gaby Cam te ha sentido tentada a ser miembro del club de la milla que es eso mile high club tener sexo en un avión ah no nunca lo has hecho no me da saben que me dan medio asco en los baños se lo sabe no no es que no tiene que ser en el baño ah caray a ver no se puede en otros lugares o sea por ejemplo en bolos trasatlánticos ya ves que hay asientos plegables que se convierten en mullidas camas en cama ajá si y de pronto ahí suceden cosas digo se supone que no debe de suceder pero sucede en algunas ocasiones hay quien prefiere el baño a mi también se me hace una porquería horrible este y hay quien simple y llanamente se queda en su asiento y utiliza las cobijitas y las almohadas para pues disimular oigan por favor para eso existen los vuelos privados ay ya dice no porque yo ni idea elvis crespo no está de acuerdo contigo exacto elvis crespo lo cacharon ahí chiquiteando dándose grasa dándose grasa bueno pues resulta que para los los aventurados ahora existe una nueva modalidad y esto es entre las tripulaciones de los aviones Gavikam que en un vuelo trasatlántico por ejemplo hay un pequeño camarote o varios bueno o un número de camarotes este uno o dos yo creo no habrá más de uno solo que vengan en racimo son para el piloto y el copiloto no y también para la tripulación porque en vuelos muy largos cuando son tripulaciones grandes no sé de pronto hay doce aeromozas o diez tiene que descansar un turno y el otro servir y luego se van a descansar bueno pues resulta que en estos camarotes se ha ya propagado la bonita costumbre de tener sexo entre la tripulación vaya excelente ambiente laboral no parejas no threesomes foursomes o sea no tríos cuartetos pero de qué tamaño es eso eso preguntaba la aeromoza exacto de qué tamaño es eso pero qué me vas a hacer con ello y bueno el asunto es que en este espacio reducido porque tienes mucha razón son pequeñitos los camarotes hay gran intimidad y pasan muchas horas ahí los miembros de la tripulación no todos los sobrecargos son mujeres o todos hombres entonces a veces hay digamos intercambios que varían entre tres mujeres un hombre dos hombres dos mujeres dos mujeres un camino o un pepino de que se haya servido de cena y entonces estas orgías pequeñas orgías voladoras no califican de orgías son cuartetos yo creo que después de tres días orgía no fíjate que no no tengo la información es maratón no tengo el dato duro yo creo que de cuatro para arriba ya cuatro ya califica de orgía yo creo que sí muy bien si no tendría nombre una pequeña orgía voladora están siendo muy populares e incluso ya han tenido que tomar medidas las autoridades aeronáuticas porque al parecer no descansan las tripulaciones lo que deberían de descansar salen acá con el maquillaje corrido la pestaña volada el uniforme todo arrugado y salen medio jetones porque después de no haberse dormido como de bien sino de tener una sección digo una pequeña fiesta salvaje una sección no yo creo que completo succión succión claro una succión vaya mamá pero bueno de los asuntos que salen cansados y han tenido ya que tomar medidas las autoridades porque eso no es seguro no es seguro y además las fiestas siguen en hoteles según el reportaje que le estamos presentando hoy de pronto pues en los hoteles hay albercas hay gimnasios hay lugares en donde se reúnen se bebe y dicen por ahí los tripulantes de los aviones que pues lo que sucede a 10 mil pies de altura se queda a 10 mil pies de altura se te hace que es infidelidad si estás volando en un tubo presurizado claro pero si no cambia nada pero si ni siquiera está en la tierra y que pero no estás tocando nada tú si perteneces a la tierra no claro que sí obviamente claro que también es infidelidad la verdad la pregunta aquí es quien rajó o sea como que incluimos todo esto quien dijo quien rajó tienes toda la razón no deberíamos de estar al tanto de esto alguien a lo mejor al que le dieron abrigo en una de esas sesiones y dijo ah sí como ves al que le dieron abrigo o sea al que abrieron exactamente nunca había oído esa expresión me encantó tú un niño ¿habías oído eso? me dieron abrigo y me tuve que ir de la fiesta me dieron abrigo sáquese pues no sé me abrieron patasqueña a mí me parece una actividad por demás divertida digo si uno está en una relación exclusiva y monógama pues entonces no pero si usted no está ahí pues ya sabe lo que tiene que hacer conseguir un puesto de sobrecarga es normal el romance en la oficina sin duda así es así sucede ya no te voy a recordar esos tiempos Gaby ah hablábamos de mí no yo ya ni yo lo recordaba nada nada ah caray pero bueno Lolita no 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 Eduardo estamos bien estamos chupando tranquilo no me quedé para esto ahora que me acuerdo yo me casé con Sofía a partir de que la conocí trabajando y te casaste con Mónica a partir de que la conociste también trabajando o sea que tú eres el menos indicado para hablar de ello para censurar el romance no 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 o sea tú eres el menos indicado de todos ahora si me preguntan si me arrepiento por supuesto que sí pero podemos seguir con nuestras vidas en la cabina de junto mi querida Gaby había un sillón negro de plastipiel ajá aquí donde estamos en este momento físicamente aquí había un sillón y entonces pues casi nadie usaba la cabina y si apagabas la luz de adentro y prendías la de afuera no se veía nada para adentro porque los micrófonos estaban de aquel lado del vidrio exacto recuerdo esto nada más era una cueva oscura con un sillón sote negro y ya y entonces espero nunca te hayas sentado en ese sillón era muy útil no me acuerdo de la sillón ese sillón tenía rastros digo que pudieron no sé si iluminabas creo que hasta González Iñárritu dejó algo ahí ay ya parecía radio de pintor pues el asunto o sea me está diciendo que podíamos haber clonado Alejandro González Iñárritu una de esas porque pelos y señales de cualquiera de los participantes de estas estaciones de radio quedaron en ese sillón negro que padre yo aporté lo mío también en alguna ocasión y porque nadie trajo una sábana oigan no sean así pues fíjate que éramos muy jóvenes y no nos daba miedo nada ni asco ni asco así es sucedieron cosas oigan ya se está acabando el programa es viernes siempre los viernes los cortan antes porque así son es viernes empieza de estreno ah claro empieza de estreno por quien sabe que mierda ahí está Reina mira ya celoso Armando Reina ahí está Armando Reina te robamos tantito a Gaby Cam hijo ahorita te la devolvemos ¿ya viste casi el paraíso? ¿verdad que sí? espectacular ahí está ahorita que dijiste casos de éxito neologismo casos de séxito ah el séxito te deseamos séxito muchos éxitos muchos éxitos en los años venideros Gaby Gaby Cam igualmente en los años venideros sí ahí está bueno ¿nos acompañas en el top 10? sí ¿cómo no? ¿le puedes mandar el top 10 a Gaby Cam? para que esté con nosotros para que pueda decir algunos números el top 10 del día de hoy se intitula un mexicano no dice adiós un mexicano dice me dieron abrigo ya me voy Baigón Casa y Jardín también puede ser sale nos solemos luego bueno usted ya mandó ya iba a decir mande pero esto se acabó ya mandaron sus sugerencias a la cornet FM la vía gratuita este programa y esta es la número un mexicano no dice adiós un mexicano dice ahí te cuidas lo mío podríamos estar hablando de una infección de transmisión sexual podríamos estar hablando de mis hijos de mis chavos de tus nalguitas de cualquier cosa bueno ahí te cuidas lo mío y en Estados Unidos dicen bye see you tomorrow en México cámara Tito me saludas a tu jefa cámara putito me saludas a tu jefa es muy bonito es muy bonito cámara celular eso también es muy bonito celular bueno vamos a la número un mexicano no dice adiós un mexicano dice ¿qué crees? dejé los frijoles en la lumbre no te vayan a reventar un mexicano no dice adiós un mexicano dice nos vemos en el espejo es muy bonito dejo dejo nos vemos en el espejo ahí te dejo te diviertes con tu hermana me emparejo y así seguía era una larga retahíla de estupideces ¿ya lo tienes Gaby Cam? sí creo que sí venga entonces vamos a la número esta la dice Gaby Cam la 8 número 8 un mexicano no dice adiós un mexicano dice ya me voy a mi cita diaria con el proctólogo es que quiero una doceava opinión esta semana le tocó la peor sé que lo fuera a hacer y cual Juan Escutia me aventé de luna el Juan Escutia de la corneta y va de luna el Juan Escutia que tan aventado eres Juan Escutia este es ¿hoy qué? hoy es tu día ah hoy es día de los 100 niños héroes efectivamente saludos a Juan Escutia por supuesto Agustín Melgar y a todos esos hombres que no hicieron lo que se supone que hicieron Juan de la Barrera y cuál ya no me acuerdo Marquez Rafa Márquez no no era Rafa Márquez Rafa Márquez Vicente Suárez Vicente Fernández Alejandro Fernández bueno a todos los chamacos héroes bueno nos iba a decir Alejandro Rosas si era cierto que hay de cierto y que hay de falso en el mito de los niños héroes ya no nos hablamos yo sabes que que eso lo podemos convertir en una extendida que por cierto está deliciosa hoy hicimos una que les va a fascinar va a causar problemas estoy de acuerdo serios pero estuvo muy divertida vamos a la número esa también la puede terminar Gaby Camp un mexicano no dice adiós un mexicano dice ¿es tele? si pues tele a la ver tele a la ver tele a la ver ¿tú te llamas Betty? no pero si vete a la ver también a la ver me gusta mucho tele a la ver ¿qué estás esperando? te lo está pidiendo ok ya 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 un mexicano no dice adiós un mexicano dice pues te compré unas zapatillas para que te vayas derechito a la ching o como dice María José Suárez si te amarras una lata para que haga ruido tú es un poco vamos a los números así es María José y así la queremos exacto me encanta bueno un mexicano no dice adiós un mexicano dice bueno como dijo el ginecólogo parto sin dolor cesarión ahí nos vemos cesario bueno ahí te dejo la marca del zorrillo ¿eh querida? soy muy fan muy fan de los movimientos corporales de Eduardo Videgaray cuando hace es una cosa vivencial del método la que sigue es de Gaby Cam ni siquiera la he leído pero ahí va a ver si se anima es la número un mexicano no dice adiós un mexicano dice saliendo del elevador cámara ahí les dejo mi gas del bienestar yo si lo hago la verdad si ustedes me ven bajando de un elevador no se suban por su bien si puedo yo si puedo lo hago también y si tengo algo que dejar como regalo lo hago como tributo si me tengo que esperar tantito para poder lo hago también exacto que horrible persona dejar mi espíritu es muy bonito además saludas acá bueno nos vemos ah que gusto verte hasta luego si enjoy digo este bye por dentro la que sigue es la número por fuera exacto número 4 un mexicano no dice adiós un mexicano dice estuvo horrible la semana espero que te guste más la que entra ok pero la que entra te va a encantar exacto la que entra te va a dejar satisfecho lleno de logros y contento ok vámonos a la que sigue que es la número un mexicano no dice adiós un mexicano dice bueno pues este muñeco se cambia de aparador celula oye esta fue la número que la 4 o la 3 la 3 ok ahí les va la 3b un mexicano no dice adiós un mexicano dice hijos ahorita regreso hoy voy por cigarros aloxo estamos en un ratito bueno que feo no sean así pero sigue la número vas gaby cam un mexicano no dice adiós un mexicano dice voy a hacer la de jesus y eso como es o que desaparezco el viernes y nos vemos el domingo voy a hacer la de jesus me voy a crucificar me voy a crucificar está terrible la número la número uñas un mexicano no dice adiós un mexicano dice bueno pues como decía la jenny ribera ahí nos vemos luego les caigo que feo tú fuerte ¿verdad? qué fuerte tú es un con gran respeto sin duda y con cariño una de las grandes que bueno lamentablemente acuérdense que en este programa les record gracias les recordamos que la vida es breve así que disfrútenla hoy es viernes el puerco lo sabe así que pásensela bonito deja tú el puerco la próstata lo sabe yo pensé que la puerca el cuerpo cavernoso lo sabe lo sabe hasta tu perro tu perro ya 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 ok se acabó se terminó gracias Gabriela Camacho gracias Gabi ¿qué sigue aquí en la estación? sigue de estreno con Gabi Kami Javier Ibarreche tírenos un pan a las 3 de la tarde y también por W Radio échenle un pan a Gabi Kami 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 adiós bye